Y arranquemos hablando, ¿por qué nace la iniciativa de crear moda social? ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en eso? Bueno, desde el 2003 me he encargado de diseñar la moda social y de apoyar a otros mediante la utilización de la pasadela como medio de comunicación para expresar algo, para protestar algo, por algo, perdón, con temas de la vida cotidiana. Básicamente, ¿cuál es el trabajo que se está realizando para Cali Expo Show? ¿Con qué grupo de gente estás trabajando? Bueno, para Cali Expo Show decidimos tener un trabajo mancomunado con los reclusos de las diferentes cárceles o establecimientos penitenciarios y carcelarios de la regional de Occidente. Con ellos hicimos un scouting, una búsqueda de diferentes personajes que tuvieran talento para estar en este importante proyecto. ¿Alrededor de cuánta gente está trabajando de la mano contigo? ¿En qué áreas específicamente? ¿Qué se está haciendo acá? Bueno, cinco monitores, más de 100 reclusos que con sus manos elaboraron cosas bellísimas y que le dieron un valor agregado a esta colección de Cali Expo Show. ¿Con qué te encontraste al llegar, al hacer ese scouting que tú dijiste? ¿Encontraste que había realmente mucho talento y que había que de pronto perfeccionar de pronto el tema de los terminados, de los acabados, como tener una directriz? Pues yo creo que fue una mezcla de sorpresas, ¿no? Me encontré con que había cosas que yo no conocía y que ellos me podían enseñar a mí y otras cosas que yo ya conocía y que podía perfeccionar en ellos. O sea, fue una retroalimentación muy importante, un trabajo mancomunado que se hizo durante estos casi 50 días que se tuvo este laboratorio. ¿Por qué la colección se llama Vitrales? ¿Y de qué manera todo este tema que hacen los reclusos se ve involucrado en ello? Bueno, Vitrales porque me encanta el arte religioso popular. Creo que es una forma de protestar por algo que no te lo va a decir en cámara. Soy cristiano, de religión cristiana, y por lo cual pienso que los vitrales y todas las imágenes religiosas que algunas personas adoran pueden ser bonitas como un elemento ornamental para ponerlo de moda, más que adorar una imagen que no le puede hablar a uno, que no le puede comunicar algo, como lo de Dios que es simplemente un ser supremo al cual uno se puede referir todos los días para alabarle o para pedirle algo. ¿Qué tan fácil es hacer moda social en este país? No tan fácil. O sea, yo creo que la moda social es un nuevo componente que por obligación debemos de adoptar para apoyar diferentes campañas como la campaña que realizó la lucha en el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA en diciembre, el tema de No Más Reggaetón, que también lo obtengo en una colección, el tema de No Más Guerra, de los desplazados, de los secuestrados, y ahora pues con lo del INPEC, teniendo como antecedente lo de Fides, que llevamos trabajando hace año y medio por los niños con discapacidad cognitiva. Bueno, y hablemos ya para finalizar el tema de la certificación que se le va a dar a los reclusos, ¿cómo les beneficia a ellos el hecho de tener una certificación de la Cámara de la Moja? Bueno, el tema de darles una certificación es que por ley los reclusos redimen en tiempo, en tiempo corrido o en tiempo, como le quieran llamar, por trabajo realizado, por capacitación, y para ellos es muy importante, o sea, aquí en un establecimiento de estos, es muy importante, entre menos tiempo, yo creo que para ellos es una felicidad mucho más grande. Para finalizar, un saludo para los cibernautas que nos están viendo ahorita por redes sociales, mensaje final de Guido Domínguez, su moda social. Bueno, hola, soy Guido Domínguez, diseñador de moda social en Colombia, y un saludo para todos los cibernautas y que sigan apoyando la moda social en Colombia.